... Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Hoy Turista, nuestro encuentro semanal con todo lo que tiene que ver con el turismo. Como semana a semana le vamos a recorrer distintos puntos del país y del mundo. En esta semana vamos a detenernos todo un programa en lo que es el sur de nuestro país. Estamos hablando específicamente de la provincia de Tierra del Fuego... ...que tiene mucho, mucho para compartir con ustedes desde el punto de vista del turismo. Pero bueno, no voy a hablar yo de este tema, sino que invitamos a alguien que sabe y mucho... ...de todo este tema turístico y de muchas cosas más de ahí, de la hermosa Tierra del Fuego. Estamos con nuestro invitado, el licenciado Matías Esquet. Gracias, Matías, por estar aquí con nosotros. Gracias, Fernando, por la invitación. Es un placer acompañarlos una vez más. Bueno, hay mucho para hablar de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así es el nombre. Así es el nombre, sí. Bueno, ¿qué tiene o cómo es el tema de Tierra del Fuego en esta temporada veranía? ¿Cómo está, qué tenemos para compartir en este tiempo que queda con nuestros televidentes? Bueno, creo que hay un poco la razón de ser del nombre, ¿no? Mirá cómo sin quererlo nos metemos de lleno en esto que proponemos desde la temporada estival... ...pero que tiene que ver con la estructuración de la provincia en términos geográficos. Tierra del Fuego es la isla grande, Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur, que componen, digamos, un archipiélago y que hoy por hoy es escenario de la temporada de cruceros, que esto es lo más relevante que tenemos en verano. Cruceros Antárticos y cruceros que hacen el cono sur, que visitan las islas del Atlántico Sur y que todos recalan en Ushuaia, en el caso de los cruceros grandes o los que hacen cono sur, hacen itinerario compartido por Patagonia, salen de Buenos Aires, llegan a Valparaíso, Chile, pero hacen una escala en Ushuaia. Y los que hacen temporada Antártica hacen base logística en Ushuaia, porque Ushuaia es la puerta de entrada del continente blanco. Así que tenemos permanentemente buques de todo calado y de diferentes estructuras con diferentes cantidades de pasajeros permanentemente en Ushuaia. Vos sabés que estás hablando del continente blanco y hace dos días, el fin de semana pasó, el domingo, fue el Día Internacional de la Antártida. Y bueno, hubo mucha difusión de este tema y yo decía, ¿cuánta gente hay que quisiera ir, que quisiera conocer este lugar de nuestro país? Bueno, pasando por Tierra del Fuego. Vos decías, hablabas de lo que son las temporadas de cruceros. ¿Cuántos por año o por temporada llegan o pasan por Tierra del Fuego? Bueno, tenemos alrededor de 200 recaladas en total, digamos, entre las dos características de buques. Calculá que aproximadamente lo que es temporada de cruceros para nosotros, los cruceros significan el 50% de las llegadas del verano en total. Estamos hablando de prácticamente 150.000 pasajeros, digamos, transportados en todo tipo de embarcaciones. Con lo cual impacta enormemente sobre la economía local, sobre la economía regional. Realmente es muy importante en esos términos y es una actividad que viene creciendo año tras año. Nosotros lo que venimos notando es que luego de la crisis internacional, que afectó principalmente a los mercados de Estados Unidos, Canadá y algunos mercados europeos, luego de esa instancia se empezó a recuperar y hoy estamos creciendo, te diría en el orden de entre el 10 y el 15% interanualmente respecto de esa recaída que tuvimos hace ya 4 años. Y es una actividad que está creciendo en todo el mundo, digamos. La actividad crucerística está creciendo en todo el mundo y no es la excepción Tierra del Fuego. Son ciudades que están ahí, que van, amarran ahí en Tierra del Fuego. Son ciudades flotantes. Algunos llegan a tener 3.000 pasajeros, 2.500 pasajeros. Y algunos llegan a coincidir en fechas, con lo cual a veces tenés dos barcos grandes en Ushuaia y tenés 7.500 personas, 6.000, 7.000 personas que bajan en la ciudad y que consumen y que se transportan y que hacen excursiones y que interactúan con el residente y es realmente una postal magnífica verlos en el puerto. La verdad que es sumamente interesante. Bueno, pero hablabas que durante la temporada veraniega es el 50% de los que llegan. Ahora, hay otro 50% que llega a partir de la promoción que hacen ustedes, en especial vos y todo tu equipo, toda la gente que está trabajando ahí en el Instituto Fueguino de Turismo también. ¿Cómo es la conectividad con Tierra del Fuego para el televidente que nos está viendo? Porque el que llega con el crucero, llega con el crucero, ya está, no tiene ningún problema. Ahora, hay un televidente que nos está viendo y dice, ah, mirá qué interesante, a ver cómo podemos hacer. ¿Cómo puede hacer para llegar a Tierra del Fuego? Bueno, a ver, Tierra del Fuego posibilita, digamos, la llegada a través de dos vías. Una es la aérea y de repente es la más usada o la más tradicional respecto de la oportunidad, porque es un vuelo de tres horas, digamos que hace 3.000 kilómetros aproximadamente. No es fácil llegar y por ahí un poco ahí está la razón de ser de nuestro destino turístico. Somos el fin del mundo y nosotros tenemos la suerte por ahí en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, de tener el fin del mundo relativamente cerca, ¿no? Pero hay gente que vuela 12, 14 horas para llegar hasta aquí, hace vuelos transoceánicos y la realidad es que nosotros tenemos una conectividad muy buena con Buenos Aires. Tenemos cinco frecuencias diarias con aerolíneas, dos frecuencias con LAN por día. Solamente Ushuaia, después tenemos dos más a Río Grande diarias con aerolíneas argentinas. Tenemos una red de frecuencias muy interesante desde Buenos Aires. Dos vuelos diarios con calafate que nos conectan permanentemente, o sea que no necesariamente es tocar Buenos Aires para llegar a Tierra del Fuego. Hay un vuelo que también es de temporada de verano, que va desde octubre hasta marzo, que conecta diariamente con Puerto Madryn, con Trelew, precisamente. Es un vuelo de aerolíneas también, con lo cual la conectividad es muy buena. Esa es la manera tal vez más sencilla de llegar. Después hay una manera que es la terrestre, que si bien no es la más sencilla, a mí particularmente es la más experiencial, es la que más me gusta. Para los aventureros. Bueno, y ofrecer una aventura a nuestro televidente. Es un recorrido por Patagonia, es un recorrido que permite visitar otras localidades. Esto nos pasa siempre cuando hablamos de Patagonia. Estamos convencidos de que Tierra del Fuego no es solamente un destino, sino que está integrado con el resto de los destinos como Calafate y Puerto Madryn, tal vez que son los más recurrentes, y que permiten vivir Patagonia de manera plena. Obviamente, cuando hacemos la Ruta 3, tenemos un obstáculo, que es un hermoso obstáculo, que es cruzar el Estrecho Magallanes, que por sí genera una experiencia en sí misma, y es realmente algo impresionante para quienes van en auto, y después poder subir por la 40, y hacer Calafate, y hacer otros destinos patagónicos, gracias a una infraestructura vial que hoy por hoy está muy bien, que hoy por hoy ha mejorado muchísimo, porque son muy pocos kilómetros que tenemos de Ripio sobre la 40, el resto es todo afaltado. Todo afaltado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la capacidad hotelera que tiene en este momento Tierra del Fuego? Los puntos turísticos de Tierra del Fuego, en total, digamos, ¿no? Mira, la plaza más importante que es Ushuaia, tiene aproximadamente unas 5.000 camas, 5.000 plazas hoteleras, todas distribuidas en varias categorías, tenemos 3, hoy por hoy en la actualidad tenemos 3 hoteles 5 estrellas, tenemos un gran número de hoteles 4 estrellas, y de 3 estrellas también, y después hotelería que es no convencional o no tradicional, como decimos nosotros, entre comillas, que son los aparts, que son de repente un modelo fuera de lo que es el hotel habitualmente, conocido como categoría hotelera. Pero igual confortable, claro. Que son igualmente confortables, muchas ubicadas en la parte céntrica, otras en la villa hotelera, como nosotros lo hemos definido en el plan estratégico, y que permiten vivir otras realidades, ¿no? O sea, permiten estar en contacto con el centro o con la parte más comercial, digamos, de Ushuaia, y otras que permiten estar en un entorno más natural, a orillas del canal o cerca del canal, en torno al aeropuerto, que está muy cerquita de la ciudad. Hay para elegir. Hay para elegir, tenemos para todos los gustos. Ahora, ¿cuánto es la cantidad de personas que están viviendo así, digamos, la gente que vive permanentemente en Tierra del Fuego? Y tenemos una población estable de casi 200.000 personas, casi 200.000 habitantes, entre Río Grande, Toluín y Ushuaia, llegamos a ese número aproximadamente. Y la cuestión afectada, la gente afectada a turismo, que también es importante. Vos hablabas de que de pronto bajan 3.000 personas y se da la simultaneidad de dos cruceros y hay que atender a toda esa gente y con un buen servicio, desde luego, ¿no? Prácticamente 90.000 personas viven en Ushuaia, con lo cual a veces tenés un 10% de la población que baja en un solo día en el puerto. Para tomar, digamos, dimensión de lo que impacta la actividad crucerística en términos turísticos. Y vos recién lo remarcabas y para nosotros es uno de los grandes puntos en cuanto al impacto económico que genera la actividad. Hoy turismo está dándole empleo directa e indirectamente al 14% de la población total de la provincia. Es un número importantísimo. Bueno, y los televidentes que de pronto están interesados en tener información y están cerca de la Ciudad de Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo hacen para tener información de todas las propuestas que tiene Tierra del Fuego para compartir durante todo el año? Nosotros trabajamos mucho todo lo que es redes y obviamente tenemos una página web que hoy por hoy la tendencia indica que todo se maneja por esa vía. Tenemos nuestra página que es www.tierradelfuego.org.ar y si no tenemos una estructura en Buenos Aires, la Secretaría de Política Externa del Instituto Fueino de Turismo está en Buenos Aires, tenemos una oficina propia, ahí está parte del equipo. Somos casi 14 personas trabajando activamente y permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos ubicados en Esmeralda y Córdoba, pleno centro porteño y ahí también tenemos nuestra dirección de promoción que es donde damos informes turísticos, información turística quienes o están planificando un viaje o quienes ya tienen resuelto materialmente la posibilidad de viajar y por ahí necesitan algún tipo de asesoramiento más puntual. Tenemos todo un equipo destinado a atender al público. No solamente el aspecto turístico, sino la gente de allá del sur que vive acá y vos me hablabas en la preproducción, un tema que es muy importante, los chicos que vienen a estudiar acá a Buenos Aires y que también necesitan una logística interesante para poder estar a pleno con los estudios y con las cosas que están desarrollando acá. Hay muchísimos chicos fueguinos acá en Buenos Aires, hay una gran cantidad también en Córdoba, en Rosario, que son centros, o en La Plata, que son centros educativos por excelencia, sobre todo para quienes están a 3.000 kilómetros de estas grandes ciudades y permanentemente estamos dando apoyo. Nosotros trabajamos articuladamente con la Casa de Tierra del Fuego que está aquí nomás, acá a dos cuadras de donde estamos nosotros, en Sarmiento, entre Esmeralda y Maipú. Trabajamos articuladamente porque si bien el Instituto Fuegino de Turismo está en Buenos Aires, no está dentro de la casa, pero trabajamos permanentemente con planes y con programas de manera cooperada para que los chicos que están acá, por un lado se sientan contenidos, pero por otro lado también sean nuestros embajadores fuera de la provincia, que son los chicos que pueden contar permanentemente la experiencia de Tierra del Fuego y los atractivos a quienes no la conocen o a quienes podrían llegar a conocerla. Nuestro director está poniendo imágenes, la verdad, lugares hermosos. Y bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver para poder disfrutar, para poder conocer en profundidad distintos lugares turísticos que ofrece la hermosa Tierra del Fuego y también Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gracias, Matías. Vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida y seguimos disfrutando en este programa de todo lo que nos propone Tierra del Fuego. Gestión de peso, rejuvenecimiento biológico, relax, la posada del Kenti, Medical Spa and Resort, www.kenti.com y seguimos disfrutando en este programa de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego Tierra del Fuego Bueno, continuamos, como le decía antes de irnos a la pausa, estamos recorriendo en imágenes y en la voz del licenciado Matías Schett todo lo que propone de bueno, todas las cosas lindas que tiene Tierra del Fuego, el territorio Antártico y las islas del Atlántico Sur. Bueno, hablamos un poquito de lo que tiene que ver con la conectividad, los servicios, bueno, pero ¿qué puntos turísticos tiene Tierra del Fuego? La provincia cuenta con un gran centro turístico distribuidor que es Ushuaia y de allí salen permanentemente diferentes excursiones hacia lo que es la zona norte, hacia Toluín, previo paso por el Valle de Tierra Mayor y Río Grande. Estas imágenes que estamos viendo que nuestro director pone en pantalla son de Tobin? Eso es Río Grande. Ah, Río Grande, perdón. Eso es Río Grande, bueno, hay una mezcla, ¿no? O sea, vamos variando, pero lo que veíamos con esas características ya de Estepa, eso es Río Grande, con todo un circuito de estancias, que permite, digamos, esa es la misión salesiana, que permite, digamos, vivir una experiencia totalmente diferente a lo que propone Ushuaia, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que en la provincia tenemos toda la Patagonia sintetizada en 200 kilómetros, porque vos pasás, digamos, desde la llanura y de la Estepa, por la etapa de, por una zona de transición, el ecotono, cruzamos la cordillera y llegamos a Ushuaia. Ushuaia es la única ciudad de la Argentina que está del otro lado de la cordillera de los Andes. Y ahí ya llegamos al mar, con lo cual tenemos sintetizada la Patagonia en 200 kilómetros. Tanto, bueno, por ejemplo, hablábamos hace un rato de cómo era la conectividad. Quienes llegan básicamente por vía aérea llegan a Ushuaia y quienes vienen por tierra lo hacen a través de Río Grande, y eso es lo lindo porque podemos, digamos, vivir dos experiencias totalmente diferentes. Toluín queda a mitad de camino, es una ciudad recientemente declarada ciudad, es un municipio... Y que está creciendo mucho, según me dijeron. Y que está creciendo muchísimo, sí. Yo tuve oportunidad de hablar con gente de allí, hay todo un desarrollo importante, digamos. Hay un desarrollo inmobiliario, digamos, hay loteo para construcción, y la realidad es que Toluín también es un emplazamiento turístico para el Fueino. El Fueino decide pasar sus fines de semana en Toluín, en la cabecera del lago Faniano, y eso también es muy bueno, porque no solamente hablamos en términos turísticos con mercados que son ya tradicionalmente conocidos, como el europeo o el argentino, respecto de sus ciudades de origen, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, sino que también tenemos que hablar de un turismo interno en la provincia, y que es fundamental porque es el que llena las camas, digamos, cuando el turismo tradicional no se mueve. Cuando hay una baja, digamos. Exactamente. Sí, sí, es importante. Bueno, está bien. Toluín, hablábamos de Toluín, hablábamos de Río Grande, que otros, antes de pasar a lo que es el turismo en invierno, que es importante desde el turismo en sí, desde lo deportivo, que tenés mucho para contar, y nos vas a contar de dónde venís, que hace muy pocos días has estado promocionando determinado evento, pero digo, ¿qué otros destinos tenemos turísticos al margen de los que ya venimos hablando? Los grandes íconos, digamos, tienen que ver con grandes puntos turísticos, sin lugar a dudas el Canal Beagle es una de las excursiones más requeridas, en toda su extensión. Tenemos un itinerario muy interesante que plantea un crucero que hace Ushuaia, Ushuaia, y hace tres noches de navegación por los canales fueguinos, teniendo la posibilidad incluso de llegar a Cabo de Hornos. Tenemos el Parque Nacional, digamos, en la cabecera de la puerta de entrada de Ushuaia, tenemos Tolwin como una posibilidad concreta de visitarlo, bueno, ahí estábamos justamente en la imagen del Faro de Fekers, el conocido como Faro del Fin del Mundo, que no es el fin del mundo, pero sí es un ícono, tenemos la posibilidad de hacer toda una excursión hacia la zona norte, el Valle de Tierra Mayor y el Lago Faniano, el Lago Escondido, que ahí ya no estamos llegando a Tolwin, es una foto del crucero antártico, que también es un escenario dentro de las provincias para diferentes recorridos, que por lo general tienen entre 8 y 12 noches de itinerario, esa es una imagen fantástica de un atardecer en Antártida, y tenemos Río Grande, que también es un lugar, digamos, de turismo ya corporativo, digamos, tenemos muchísima llegada a través de las empresas que están radicadas en Río Grande, muchísimo corporativo todo el año, Río Grande tiene casi una ocupación hotelera del 80% anual, con lo cual habla a las claras, digamos, de... El movimiento que tiene, ¿no? Río Grande. De un movimiento y de una modalidad turística que por ahí no es la de viaje de placer, pero que sí existe y que sí forma parte de la actividad turística. Y has estado en Europa, ¿en qué lugar precisamente? ¿Promocionando qué? Estuvimos en España, en Fitur, acompañando la misión argentina en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en el espacio que tuvo el INPRO TOUR, en esa feria, y por otro lado estuvimos en Milán... ¿Todo de vuelta? No, 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 te digo de dónde vinimos. Ah, vale. 30 segundos antes, damos otro que... Dale, dale, tranquilo, tranquilo. Gracias. 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 ¿Estuvimos en España, en Fitur, acompañando la misión argentina en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en el espacio que tuvo Leín ProTour, en esa feria, y por otro lado estuvimos en Milán, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en el espacio que tuvo Leín ProTour? Gracias. 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 Gracias.